¿A dónde van los auténticos piratas cuando quieren comida estilo bucanero? A Planet Friedland, por supuesto. ¿Aún volvéis a llenar la taza gratis? Desde luego, amigo. Yo me encargo. Este café está delicioso, ¿eh? Migros, gochino y nada más, por favor. Muy bien. ¡Marchando! ¿A dónde van los auténticos piratas cuando quieren comida estilo bucanero? El nuevo edificio de Stan tiene un aspecto de lo más festivo. Dice, multipropiedad de Stan. A eso no le hace falta cafeína. ¡Guau! ¡Eso sí que despierta a los muertos! ¡Me podría beber una plantación de café entera! ¡Hola, Stan! ¿Qué puedo hacer por ti, joven? Cuéntame sobre eso de la multipropiedad. Será un placer, amigo mío. Hay que estar mal de la cabeza para no aprovechar esta ocasión única. Y además, solo por oír mi oferta, ganas un vale por un menú jarra de mono gratis en Planet Tripgood. Oferta limitada a uno por cliente mientras duren las existencias no válidas para el estado de Wyoming. Suéltame el rollo. Una decisión inteligente. Cuando conozcas los detalles de esta oferta me darás las gracias. Ponte cómodo. La promoción entera dura menos de tres horas. Lo que voy a contarte te dejará estupefacto. ¿En qué puedes invertir el dinero que tanto te ha costado ganar? ¿En la bolsa? No, es muy volátil. ¿Acciones de comida para patos? No, las patos tienen poca esperanza de vida. ¿Figuritas de porcelana? ¡Ah, ah, ah! Son frágiles. ¿Entonces en qué? Una sola palabra. Multipropiedad. Exacto, bienes raíces. Te mostraré cómo una pequeña inversión hoy representará una fortuna dentro de pocas generaciones. A ver, ¿quién tiene ya ganas de invertir? Caray, parece muy interesante. Pero tendría que consultarlo con mi mujer. Claro, habla con tu señora. No queremos que acabes durmiendo en la perrera, ¿eh? Claro, ¿dónde dormirían entonces las pirañas? Cierto, bueno, gracias por escuchar. Toma tu bala y canjealo por un menú jarra de mono gratis en Planet Tripgood, cortesía de tu amigo Stan. Bueno, me marcho. No esperes demasiado, la oferta lo durará para siempre. Se me está pasando el efecto del grobo chino. Tomas y caballeros. Madame y monsieur, piratas y fulana. En el menú de hoy hay delicias de espadachín maestro, hamburguesa gay Bruce Valeroso, langosta lechac y la ensalada César de Elaine. Pero los bravos piratas como yo no pueden alimentarse solo de ensaladas. Las bebidas recomendadas de hoy son limonada largo y burbujas pan. Aquí no hay nadie, pero seguro que hay alguien aquí cuando un cliente intenta marcharse. Por lo visto le han echado el guante a algunas cosas de Elaine. Guante, caja de música, helado de plástico. A Elaine le va a dar un aneurisma cuando se entere de esto. Cielos, a Elaine le va a dar un ataque cuando vea esto. La han sacado gorda. Oye, perdona. Eh, ¿sí? ¿No tienes pinta como de mentecato para ser un pirata? ¿Un pirata yo? ¿Qué más quisiera? Los piratas molan mogollón. Soy dependiente en una tienda de mascotas. Estoy de vacaciones. ¿No te da miedo tropezarte con auténticos piratas? ¡No! Todo el mundo sabe que Kangoo Mandryl ha limpiado la isla de esos piratas auténticos de los que da miedo. Gracias a él puedo dedicarme a mi pasión. Coleccionar cosas de piratas. Pero sin el problema de tratar con piratas de verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo tienes delante a un verdadero pirata? ¡Lárgate de aquí ahora mismo! Los piratas de verdad tienen cicatrices y logos y patas de palo. Ya sabes, esas cosas. Más bien pareces uno de esos actores tan puliditos que hacen de piratas. Los pone madrid para divertir a los turistas. Pero yo soy un verdadero pirata. Soy Gaybrush Tripwood. Ah, venga. Déjate de tonterías. El verdadero Gaybrush Tripwood pide más de dos metros. Lleva un sombrero del que chorrea la sangre de sus enemigos. Y lleva en el hombro derecho el fantasma de su robo favorito. ¡Nada menos! Guau, soy más aterrador de lo que pensaba. Estoy buscando los fragmentos del insulto definitivo. ¿Es uno de los regalos que te dan en Planet Tripwood? No, es un volátil talismán vudú de increíble poder destructor de psiques. Estoy intentando impedir que un malévolo pirata lo reconstruya. ¿Qué hay? Una misión. Igual que en mis juegos de rol de piratas. ¿Qué aspecto tiene ese insulto definitivo? Uno de los fragmentos parece una cabeza de mono plateada. Una cabeza de mono plateada, ¿eh? Igual que la jarra mono de plata que utilizan en Planet Tripwood para ocasiones especiales. Ya estoy cansado de hablar del insulto definitivo por ahora. Vale, hasta luego. Bueno, me marcho. ¡Nos vemos! Supongo que no encontraron otra cosa interesante mientras robaban cosas de mi armario. LucasArts ha puesto sus sucias manos en todo lo que hay aquí. ¡Oh, cielo santo! ¡Alguien ha robado del armario mis ropas de pirata originales! ¿Sabrá Murray que aquí tiene en su brazo como decoración? Perdón. Hola, me llamo Elaine y seré tu camarera esta tarde. ¿Quieres saber cuál es el plato del día? Me encantaría saber cuál es el plato del día. Lo llamamos Super Bocata de Mortadela de Stant. Son cuatro lonchas de mortadela, jamón y pavo con tres tipos de queso de untar y pan de centeno. ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Es la misma reacción que tiene todo el mundo. ¿Qué clase de local es este? Es un Planet Streetwood de una cadena de restaurantes en honor a las hazañas del pirata más famoso de las tres islas. ¡Guy Bruce Streetwood! ¡Ah! Ahora entiendo porque parece como si hubieran vomitado mi vida por las paredes. Disculpa. Yo soy Gay Bruce Streetwood y este local no me gusta nada. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Qué? Todo el mundo sabe que Gay Bruce Streetwood mire dos metros diez y una cicatriz sobre el ojo izquierdo y va con un gran loro negro. No, en serio, tengo pruebas. Pregúntame algo que solo pueda saber Gay Bruce Streetwood. Vale, ¿cómo se llamaban tus padres? ¿Germán y Eloís? ¡Ja! Todo el mundo sabe que se llamaban Duane y Berta. No. Entonces quizás no seas el verdadero Gay Bruce Streetwood. Imagino que no. ¿Y quién se supone que eres tú? Soy Elaine Marley, princesa pirata de Isla Melee. Oye, nena, puedes ser mi Elaine cuando gustes. ¿Qué? Eh, nada. ¿A quién se le ocurrió esta genialidad? Planet Tribute, es una filial de las empresas Kangoo Mandrill. Tendría que haberlo imaginado. Estoy buscando el insulto definitivo. No sé qué es eso, ¿está en el menú? No creo. Si no está en el menú, no lo preparamos. Quiero pedir ya. ¿Qué vas a tomar? Correr el riesgo. Una langosta lecha. ¡Toma ya! ¿Y para beber? Una limonada a largo. Buena elección. ¿Cómo vas a pagar? ¿Por qué voy a pagar? Si no fuera por mí, este local no existiría. Este local no existiría si no fuera por Kangoo Mandrill. Y no te pareces nada a él. En cualquier caso, no vuelvas a molestarme hasta que no tengas con qué pagar la comida. Perdón. Hola, me llamo Elaine y seré tu camarera esta tarde. Quiero pedir ya. ¿Qué vas a tomar? Tomaré la delicia del espadachín. ¡Qué osado! ¿Y para beber? Tomaré un burbuja, Spad. Mucha gente lo pide. ¿Y cómo piensas pagar? Echa un vistazo a este vale por un mega menú mono. Muy bien, señor. Tenga en cuenta que debido a la inesperada demanda, ya no servimos el primer plato a los clientes que traigan cupón. Pero sigue teniendo derecho a la bebida gratis en la jarra mono ceremonial. Supongo que debería sentarme. Por favor, señor, devuelva la jarra mono. Yo no me lo iba a quedar, de veras. Debe de haber alguna manera de robarla y al mismo tiempo hacer que crean que sigue ahí. Es una jarra de plata que parece una cabeza de mono. Da miedo. No creo que a él le gustara. No creo que a él le gustara. Lo lamento, pero tengo que pedirle que devuelva la jarra mono. No puede llevársela. Yo no me lo iba a quedar, de veras. Debe de haber alguna manera de robarla y al mismo tiempo hacer que crean que sigue ahí. ¡Perdón! Sí, ¿quieres una caricatura gratis? No, gracias. Como quieras. No creo que a él le gustara. La verdad es que no combinan. La verdad es que no combinan. Con lo que me ha costado conseguir esto, no pienso limitarme a usarlo para beber. Lo lamento, pero tengo que hacer. Tengo que pedirle que devuelva la jarra mono. No puede llevársela. Yo no me lo iba a quedar, de veras. Debe de haber alguna manera de robarla y al mismo tiempo hacer que crean que sigue ahí. ¡Perdón! Sí, ¿quieres una caricatura gratis? ¿Caricatura pirata gratis? Sí, es para promocionar el ambiente bucanero y festivo de Planet Threatwood. Kangoo Mandrill me ha contratado a mí, Cristóforo Kilómetro, para hacer caricaturas gratuitas de tema piratesco. ¿Quieres una? Claro, ¿por qué no? Genial, un momento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los piratas? Tienen una vida activa y saludable con tanto luchar a espada y navegar a vela. Me gusta el aire libre. ¿Cuál es tu actividad piratesca favorita? Me gusta el olor a pólvora al amanecer. Huele a victoria. Aunque, claro, la pólvora a última hora de la tarde suele oler más bien a macarrones caducados. Por eso intento que los combates sean siempre antes de comer. ¿Sabes qué otra cosa me gusta de los piratas? Esos complementos tan excéntricos que tienen. Patas de palo, parches en el ojo, loros, garpios... Son tan divertidos. ¿Cuál es tu complemento pirata favorito? No hay nada más expresivo que un pirata con un loro en el hombro. Y muchos dirían que lo que expresa es... Soy un cretino sádico que tortura animalitos. ¿Sabes lo que no comprendo de los piratas? No quiero ni pensarlo. ¿Qué hacen en su tiempo libre? No pueden pasarse la vida peleando, navegando y con mujeres fáciles, ¿verdad? Me imagino que no. Claro que no. ¿Qué crees tú que hacen los piratas cuando no están pirateando? Por lo que tengo entendido, cada vez hay más piratas que pasan el tiempo libre en Internet. No sé qué es eso, pero intentaré dibujarlo. Sí. Ya está. Aquí tienes. Gracias por tu visita. Disfruta de tu estancia en la isla más feliz de la Tierra. Gracias. La caricatura no se pegará en la jarra a fuerza de voluntad. Ahora puedo pegar esto a lo que quiera. Caray, esto podría pasar por el original. No creo que eso sirva de ayuda. No creo que eso sirva. ¿A dónde van los auténticos piratas cuando quieren comida estilo bocanero? A Planet Friedwood, por supuesto. Es una bandeja llena de pulguitas con una pasta rara por encima. Esa pasta rara a la que se refiere es el smirkwit del bucanero estelar. Una mezcla deliciosa de queso crema artificial y trocitos de salmón con la comodidad de una lata dispensadora. Genial. Hoy servimos muestras gratuitas como promoción, así que sírvase. En fin, allá vamos. ¡Salsa sagrada! ¡Sabe a rayos! ¡Salsa sagrada! 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 ¡Fuego! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿Estás loco? Podrías haberme matado. ¿Loco? ¡No soy yo quien viola flagrantemente las leyes y regulaciones del atolón Nutin! ¿Eh? ¿Cómo te llamas, marinero? Gabriel Thripgood, señor. A ver, Thripgood, ¿qué buscas en el atolón Nutin? Estoy echando un vistazo, señor. ¡Muy bien, Thripgood! Antes de que te deje pasar... ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Por qué dispara cañonazos contra piratas inocentes? Según mi experiencia, solo hay dos tipos de piratas, Thripgood. Los que están cometiendo actos de barbarie y los que están planeando cometer actos de barbarie. Si permites que un grupo de los segundos se reúna durante mucho tiempo, se transforman inevitablemente en hordas de los primeros. Vuelva a repetírmelo de en medio. ¿Quién demonios es usted? Me llamo Ricardo Luigi Pierenbenga Channeru O'Hara Casaba III. Pero me puedes llamar Almirante Casaba. ¿Cómo se gana uno un hombre como Ricardo Luigi Pierenbenga Channeru O'Hara Casaba III? Durante generaciones, la familia Casaba ha defendido las leyes de los mares por todo el mundo. Como resultado, hemos reunido una interesante y ecléctica variedad de parientes políticos. ¿Qué hace aquí? Se me ha otorgado el honor singular de defender los intereses comerciales de Kangu Mandril en la isla Jambalaya. Con ese objetivo, he recogido la basura pirata de Jambalaya y la he transportado al atolón Nutin, donde permanecerán hasta que se conviertan en miembros productivos de la sociedad. ¿Y cuántos piratas de Nutin han obtenido permiso para volver a Jambalaya? Apenas unos cuantos. Es un proceso lento. Hay que reeducarlos de uno en uno. Por suerte, creo que el señor Mandril tiene un plan secreto para reeducarlos a todos a la vez. ¿De verdad dispara cañonazos contra cualquier grupo de piratas que divise? Por supuesto. Es el único modo de impedir que tramen sus planes infernales. Ahora mismo puedo oírlos tramando sus maldades contra los íntegros ciudadanos de Jambalaya. ¿De verdad? Yo solo oigo a las gaviotas. En fin, seguiré mi camino. Muy bien. Y recuerda que te estaré vigilando. Están apuntando a esa playa. Hay un dibujo de un koala. Obviamente, es obra de cierto australiano antipático. Hay un dibujo de un dibujo de un dibujo de un dibujo. Hay un dibujo de un dibujo de un dibujo de un dibujo.